Un gusto, un gusto grande. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Acá un poco nervioso, pero yo se me va a pasar. ¿Por qué nervioso? Me pongo nervioso. No, no te pongas nervioso. Pero yo se me va a pasar. Si te pones nervioso acá en el Senado, no sé qué vamos a hacer. No, hay que irte tranquila que estoy preparada. Ah, estoy bien. Ahí vas a estar frente a frente a Cristina. Un juez para Cristina. Interesante. ¿Eh? Un juez para Cristina. Un juez para Cristina. El judío todos, a este no. Claro, no. A este no. Con este no. Este es incomparable. Me encanta. Incomparable. Bien, y el pueblo cordobés ha hablado, ¿no? Nos ha votado y nos ha votado mucho. Nos ha votado y ojalá estemos a la altura de las circunstancias para poder representarlo, porque la verdad que el interior está muy escondido, muy olvidado. Hay que federalizar un poco todo, ¿no? Hay que federalizar y hay que hablar con el tema del interior. Ya suena el teléfono. Vaya a la mesa en penitencia, se me retira con el llamado de teléfono. Así es, y vamos a hablar de todo, ¿eh? Todo, todo, todo. 54% sacó juez.